Hola, me llamo María. ¿Cómo se llama? Me llamo Juan Robles. ¿Esto es una emergencia? No. Bien. ¿Cuál es su número de teléfono? 3-2-0-5-8-9-1-2-2-6. Repita más despacio, por favor. 3-2-0-5-8-9-1-2-2-6. ¿Es este su número de teléfono? 3-2-0-5-8-9-1-2-2-6. Sí. Bien. Nosotros le llamaremos en 5 minutos con una enfermera hispanohablante. Gracias. De nada. Adiós. Gracias.